Hay quien se pregunta, ¿por qué este tipo cuánto el mundo graba? Y es que tengo una libreta llena que no se me acaba De rimas contagiosas y letras poderosas Que al enemigo destrozan y ustedes se lo gozan La linda, me voy a quedar callao Y el talento que Dios me dio dejarlo enterrao Yo lo uso, le saco el jugo y le gano interés Y la fortuna que tengo en el cielo cada día crece Además hay tanta gente que se está perdiendo Los cementerios están llenos y madres sufriendo Puedo hacer dos cosas, una, seguir escribiendo O dos, quedarme en el limbo durmiendo Yo estar loco con mis panas, hay que estar alerta Así que de ese sueño avance y despierta Coge tu libreta y sal de la cueva Man y mate DJ Pablo llevando la vida nueva Esto está demasiado No voy a quedar callao Mi vida ha cambiao Me dio vida nueva, vida nueva Esto está demasiado Me voy a quedar callao Mi vida ha cambiao Me dio vida nueva, vida nueva Me voy a quedar callao Me dio vida nueva Y por eso lo que yo escribo en el papel por la boca lo expreso Hay que recordarse que no llamo y esto es en serio Y el de mi si no predica se ve el evangelio El mundo tiene que enterarse Que en Jesús hay vida nueva Pa' que no tengan que lamentarse No te voy a mentir, no es fácil la cosa Pero se vive alegre y como es que se goza Mi gente, mi Cristo está fue en vela fuego Si inteligente, que esto es pa' hoy y no pa' luego Mientras tú lo piensas, yo sigo la me escribiendo Y aunque se levante lo que sea, yo sigo venciendo En esta guerra con elegante batallo Y ganamos y por eso yo no me callo Y aunque caigan rayos, truenos y centella llueva Mánimo te seguirá llevando la vida nueva Esto está demasiado No voy a quedar callao Jesús Mi vida ha cambiao Me dio vida nueva, vida nueva Esto está demasiado No voy a quedar callao Jesús Mi vida ha cambiao Me dio vida nueva, vida nueva Yo Manny Montes Ya tú sabes El Jíbarro Directamente Desde Audisurio Sandy Todo lo que sale de aquí sale bueno DJ Pablo Ya tú sabes Todo bien a Fue Gamble Manny Montes Y espera pronto El escenario Batala Fue Gamble Viene pronto Yo te me disespere Y te me alteres Gracias por ver el video.